Rosarito está de fiesta, Parico en eventos y Macho Beach Club presentan Viernes 28 de junio, edición de Culiacán Sus éxitos más sonados, ahora en playas de Rosarito Edición de Culiacán Tú, no te lo puedes perder Viernes 28 de junio, edición de Culiacán El Macho Beach Club de Rosarito Alterna, Actitud Norteña y Grupo Reo Preventa 120 en Estudio Digital ¡Gal!